¿Conoces las cédulas oficiales de búsqueda? La Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares utiliza las siguientes. Alerta AMBER para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos y no localizados en situación de riesgo. Protocolo ALBA para la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas y no localizadas. Has visto A para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, las cuales puedes consultar en la página oficial de la Fiscalía General del Estado en www.fge.chiapas.gov.mx Fiscalía General del Estado Gobierno de Chiapas